En sus puestos, vamos a ver qué pasa. Atentos. Sexta válida. ¡Listo! Salieron al combate del grupo. Salida fría para el uno, Gran Poseidón y el dos, Joropiando. Rápidamente Ninjara toma el control del evento, viene presionando para el segundo, Doctor Strange. En el tercero, Mr. Cotufa. En el cuarto, viene Goodwater. En el quinto, Black Cinnamon. En el sexto, North and Goal. En el séptimo lugar, viene Competente. En el octavo, Marcial. En el noveno, Fulmine. Del primero al noveno, hay siete cuerpos. En el décimo, aparece Gran Poseidón con Joropiando. Se queda en el penúltimo lugar, Biloni. Último puesto para Money Strong. Rompen el primer cuarto de milla, 23 segundas con 96 centésimas. Ninjara al frente. Tiene uno, tiene dos cuerpos para el segundo, North and Goal. En la tercera casilla, viene Black Cinnamon. En el cuarto puesto, aparece el número nueve, Goldwater. En la emocionante recta, Ninjara. Se dispara en la punta con uno, dos, tres, cuatro cuerpos. Atropella ahora Fulmine. Por el lado interior, Fulmine. Ensaya una atropellada tremenda. Aquí en los últimos cien. Sin embargo, Ninjara mantiene el comando. Fulmine se coloca un cuerpo. Fulmine sigue presionando, pero no puede con Ninjara al frente. Ninjara ganó, Ninjara. Así. Cruzó al espejo. En el segundo, Fulmine. Tercero, Goldwater. En el cuarto, Mr. Cotufa. Luego, Black Cinnamon. Con competente, Don Marcial, Biloni. Doctor Strange. El resto de las posiciones. Gran poseidón. Joropeando Money Strong. North and Goal. Cerrando el grupo. Unstartable. La victoria para Ninjara con Yonexo Bermúdez.